Ya estoy de regreso y vamos a enlazarnos con el ambientalista Carlos Álvarez Flores, experto en cambio climático y consultor profesional en estos temas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Un gusto escucharte como siempre. ¿Cómo ves las cosas en general? Mira, yo quisiera, antes de darte mi opinión, cuando me preguntas eso en general, ¿te refieres a la política, al país o al medio ambiente? ¿A qué te refieres? ¿No tiene que ver todo una cosa con la otra? Pues sí. ¿No las malas decisiones públicas dañan nuestro medio ambiente? Nuestros líderes no les interesa en lo más mínimo la salud de los mexicanos. Eso lo puedo probar aquí y donde quieran. Ni la salud ni la tranquilidad. Nomás les interesa ver qué tranzas hacen, ¿no? Entonces, en ese orden... Incluyendo a tus amigos del Partido Verde. Claro, incluyendo a mis colegas. Exacto, incluyendo a mis amigos. Yo tengo a unos amigos, pero esos son personas. No soy amigo del Partido Verde. No soy amigo del Partido Verde. Pero bueno, voy a hablar de algo mucho, 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 muy importante. Adelante, por favor. Acabo de salir del auditorio del anfiteatro. Un anfiteatro que hay en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estuve casi dos horas en la presentación de un libro, un documento muy valioso. Ya te debo con estos dos documentos. Ya voy a aprovechar el viaje para mandarte el paquete con aquel México tóxico que nunca te mandé. Y ahora este se llama Los Plagicidas Altamente Peligrosos en México. Fernando Bejarano González es el coordinador y editor de este excelente documento. Él preside la Red de Acción sobre Plagicidas y Alternativas en México por sus iniciales RAPAM. Pero él también es el punto focal en México y Latinoamérica de una red global que se llama IPEN, con I latina, I de Isabel, P de Pedro, E de Enrique y N de Nariz. IPEN o IPEN, como le dicen en inglés, es una red global de organizaciones no gubernamentales que trabajan en más de 100 países para reducir y eliminar el daño a la salud humana y al medio ambiente de productos químicos tóxicos, de todos. Pero estos, me refiero a los plagicidas, pues son especialmente tóxicos, especialmente peligrosos. Y la misión de estas organizaciones, de RAPAM, de IPEN y también la mía, es que tengamos un México sin tóxicos, o sea, que tengamos un futuro sin tóxicos para tus hijos, tus nietos. Mi querido Arnoldo, ¿ya tienes nietos o todavía no? Todavía no, todavía no, todavía no. Eso espero. Yo tampoco, yo tampoco. Mis hijos todavía no me dan nietos. Pero bueno, yo estoy trabajando también desde Cáceres. ¿Qué instancia gubernamental sería la indicada COFEPRIS, que a duras penas funciona? Es exactamente, es la COFEPRIS, acabas de dar en el clavo. La COFEPRIS, ¿qué se llama? Comisión Federal para la Prevención. Por ejemplo, en el mercado están estos plagicidas, los puede comprar cualquier agricultor que quiera sacar una buena cosecha y se venden y envenenas el ambiente con ellos. Es correcto. Pero es un tráfico legal. Bueno, hay autorización, hay otros que son ilegales. Pero bueno, ahorita estoy hablando de lo que autoriza el propio gobierno a través de la COFEPRIS. Déjame hacer un reconocimiento serio a Fernando Bejarano González, pero también te voy a leer rápidamente porque merecen todos los mexicanos. Tenemos que agradecer este estudio. Excelente documento, complejo, nutrido de muchísima información y de muchas horas de estos investigadores. Daniel Aguilera Márquez, José David Álvarez Solís, Eliaquín Arámbula Merá, Omar Arellano Aguilar, que es un buen amigo mío, Omar, un joven toxicólogo muy brillante. Pero de Jesús Bastidas, Bastidas, Victoria de los Ángeles, Beltrán Camacho, Héctor Ulises Bernardino Hernández, Miguel Bertangudo Osano, Carlos Guiñi, Calderón Vázquez, Julieta Castillo Cadena, de las más importantes aquí en el grupo, María del Carmen Colín Olmos, Diego Flores Sánchez, Yaquilín García Hernández, Irma Gómez González, Cristina Herrera Portugal, Demián Hinojosa Garro, Germán Leiva García, José Belisario Leiva Morales, Jerónimo Amado López Arreaga, Ramón Mariana, Maríaca Méndez, Irma Eugenia Martínez Rodríguez, María del Carmen Martínez Valenzuela, Lucero Mendoza Maldonado, Laura Patricia Montenegro Morales, Regina Montero Montoya, Herminio Navarro Garza, Autreverta Nazar, Beutel Pacher, Nicolás Ortega García, Luis Daniel Ortega Martínez, María, Tonia Pérez Olvera, Jaime Rendón Bon, Oste, Naturo Torres Rosal, Elvia Tristán Martínez, Remy Van Damme y Estefan Marían Valsevsky Cubier. Todos ellos intervinieron. Este es un trabajo de muchísimas horas de investigación, de recopilación de estudios en materia toxicológica, de investigadores serios de la UNAM, de toxicólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, y está patrocinado por RAPAM, también el INIFAP, el famoso INIFAP, ese que ya cada vez lo hace el más chiquito, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Gobierno. Y por supuesto, también debo agradecer al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Ahora, ¿es accesible el estudio, Carlos? ¿Se puede encontrar? ¿Está en Internet? No creo que lo vayan a subir pronto, pero va a estar después en algún lugar. Yo te voy a editar. Hay un lugar en la página 234 que dice Tabla, residuos de plaguicidas en monitoreo 2005 y 2007 en Guanajuato. ¿Te acuerdas que te dije, te voy a dar datos duros? ¿Verdad? Pero ahí te van los datos duros. Año 2005, cultivos, fresas y calabacita. Para que ya no comas fresas, mi querido. A ver, a ver, dime de una vez. Los plaguicidas que se detectaron en estos cultivos en Guanajuato en el 2005, se llaman endosulfal, el diclorbos y dicofol. ¿En la frutilla en la que te comes? Exacto. Esas fresas, ya es el licuado de fresas sabroso que te tomas. Tiene endosulfal, mi querido, mi querido. O sea, ¿la planta absorbe el químico? Pues es que, mira, como estamos abusando, los fabricantes de los venenos te dicen, si tú lo aplicas en la dosis que yo te digo, no pasa nada. Así te dicen, no pasa nada. ¿Cómo no? Pues si es un veneno, ¿cómo no va a pasar nada? Entonces queden barrados, se llaman de contacto, porque lo rocían. El crimen es en avioneta, ¿verdad? Yo estoy exigiendo desde hace 20 años que cuando menos rocíen su veneno, con una mochila, con una cárcel, como con una... Sí, sí, sí me explico, ¿no? Como una máquina, con una mochilita donde traigas... Un aspersor individual, ¿no? Exacto, individual. No, pero estos cuates pasan en la avioneta y desparraban el veneno y se va a todos lados, menos al cultivo. Pero bueno, entonces, si tú comes fresa, vas a comer endosulfal, que son altamente peligrosos. Ahora, en el 2006, nuevamente, en fresa y calabacita, paratión metílico. Ese paratión, ¿sabes dónde se fabricó? En Tequen, ahí en Salamanca, en el mugrero ese de planta que era del gobierno, ¿sí? Es que es lo que usan también para fumigar para el dengue, ¿no? Ahora que todo el mundo quiere que fumiguen. Pues estos irresponsables de la Secretaría de Salud son una bola de... Le dicen paratión, grado de salud pública. No, ¿qué grado de salud pública? Ni qué nada. Eso no hay grado de salud. No hay límite, para que me entiendan. Estos plaguicidas no tienen lo que yo llamo límite de seguridad. No hay, no existe. Aunque sea un miligramo, te hace daño. Aunque sea una parte por millón, te hace daño. ¿Cuánto? Pues te hace daño, porque ni siquiera sabemos, porque no tenemos estudios toxicológicos. Lo que sí sabemos, ahorita estuvo hablando una doctora, una médica, una mujer médica, pues dice, yo cada día recibo niños de tres y cuatro años con tumores en el intestino. Oílo bien, tumores en el sistema digestivo. Entonces, fresa y calabacita encontraron palatión metílico, endosulfán y metamidofos, que es el que usan mucho en el dengue ahorita, en la campaña contra el dengue. Los tres, estos son altamente peligrosos. Y luego en 2007, en Chile jalapeño, uno que se llama ometoato. Ometoato, también altamente peligroso. En el chile de las latas, también. Bueno, pues ahí van, no se degradan. Acuérdate que estos compuestos son químicamente muy estables. Entonces, aunque los sometas a temperatura de 80 o 90 o 100 grados, ahí siguen, no se descomponen. Son moléculas muy estables, muy fuertes, que no se degradan. Ese es el problema. Por eso les llamamos compuestos orgánicos persistentes. Porque persisten. Porque ninguna bacteria, ni la acción fotoquímica del sol, los degrada, los desdobla, los deshace. No se puede. Permanecen como veneno. Por eso el DDT, que es el mejor invento, es el mejor veneno que pudo crear el hombre, el diclorodifenil tricloretano, el famoso DDT, que tú lo conoces. Sí. Imagínate, mi abuela me ponía, a los siete años me agarraba el DDT con la mano y me lo ponía en la cabeza, que para los piojos. Sí, sí, sí. Ahora lo entiendo todo. Bueno, entonces. Entonces, en Guanajuato hay una diversidad enorme de venenos que están usando. Y aquí están los estudios, y aquí están las referencias, aquí están los cultivos. Pero tú crees, a ver, te hago la pregunta. ¿Tú crees que don Miguel Márquez marca va a estar preocupado? Porque tú te tomas un licuado de fresa con endosulfán y comparación metílico, mi querido. No, no, no. ¿Cómo crees, hombre? ¿Sabes en qué tiene su mente el señor Márquez Max ahorita? Primero, me dijeron que sueña con ser candidato a la presidencia de la República. Hazme el favor. Yo creo que ya no, ¿eh? Hazme el favor, bueno. Porque está preocupado por la inseguridad y está preocupado por sacar a su candidato en Guanajuato para que le cuele las espaldas. Él está preocupado y toda su mente y su tiempo está dedicado. Y el dinero, ¿eh? No solamente la mente, no. Y todo el dinero público de los guanajuatenses lo está utilizando para que su cachorro, su delfín, no sé si es Sinue o ya cambió de parecer. No, todavía, todavía. Todo es para que Sinue se ha gobernado y todo para que ganen la mayoría del Congreso, para que cuando revisen la cuenta pública de todos los años que estuvo Márquez, él no tenga problemas legales, para que le tapen todo su dispendio o todos sus desvíos. No quiero decir la otra palabra. Vamos a decir dispendio y vamos a decir desvío para que no suene fuerte. ¿Me explicó? Entonces, él está preocupado para que gane la mayoría del Congreso, para que cuando los diputados azules tengan que calificar el gasto del señor Márquez Márquez, pues no lo metan a la cárcel por esos desvíos o dispendios que el líder... Así le digo yo suavecito. ¿Cómo él le hizo con Juan Manuel Oliva? Igual, igual con Oliva, exacto. Él protegió a Oliva. O sea, fue una vergüenza. Bueno, ya son cínicos, ya rayan en los cínicos. ¿Cómo que 80 millones le compró a su suegra? ¿O a quién le compró este Oliva? ¿O fue este? Ya no me acuerdo quién fue el que le compró papel de baño 80 millones, algo así. No, no, no. ¿Quién fue, el de los 80? No, no me acuerdo, pero fue en el DIF. A su consagra le compró miel. Ah, bueno, ándele, perfecto. ¿Pero qué crees? Que esa miel tiene endosulfán, tiene paratión, o sea, tiene todos estos venenos. Bueno, ¿y lo que te venden como orgánico es orgánico en realidad? Bueno, ahí hay todo un tema, que sí, ya hay producción orgánica, ya hay una certificación de Zagarpa, díganse bien, de Zagarpa, pero sobre todo hay cuatro o cinco empresas transnacionales que vienen de Europa y de Estados Unidos que están certificando estos cultivos. Entonces, cuando te digan que tu calabaza o tu fresa o tu guayaba o tu chile o tu cebolla o tu tomate es orgánico, dile, oye, muéstrame el certificado de orgánico de esas empresas transnacionales o cuando menos, a ti ya, cuando menos el de Zagarpa. Si no tienen esos sellos, simplemente, pues es un artículo. A ver, Carlos, explícame algo. Pero el brócoli, el espárrago, todo lo que estamos exportando a Estados Unidos, que se está acabando el agua aquí en Guanajuato, ¿también tiene estas sustancias? Pues mira, en el caso de los espárragos, por ejemplo, puedo decir que en la frontera están haciendo un control más estricto los norteamericanos cada vez. Entonces, llega a la frontera, verifican si tiene, hay un límite de ellos, le llaman residual de estos plaguicidas, y si pasa ese límite, pues simplemente no lo dejan pasar. Entonces, si hay, no debo negarlo, si hay ya productores agrícolas que están con la conciencia, primero, de que no nos envenenen, y segundo, como quieren exportar a estos nuevos mercados que se están abriendo tanto en Estados Unidos como en Europa, entonces, pues sí, ya usan otro tipo de compuestos que se degradan y que no afectan, que son de origen orgánico, que son un poquito más caros, pues ni modo, más vale que sean más caros a que nos estemos envenenando todos. Entonces, a lo que voy es a esto, este documento es una denuncia formal documentada, o sea, este libro ya en sí mismo es una denuncia, bien documentada, bien sustentada, con 40... ¿Cómo cayó la presentación el día de hoy? ¿Qué se dijo? Hoy, pues todos. ¿Había algún funcionario público ahí que escuchara? No, pues cómo crees, estamos en la UNAM, ¿cómo crees? No, 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 no. Hablaron los cinco principales coordinadores de este gran trabajo, hablaron ellos. Yo hablé también, yo les prometí que iba a hablar hoy, aquí contigo, del libro. O sea, tú tienes la exclusiva, tú eres la primera estación, bueno, no estación, tú estás en la web, tú estás metido hasta los huesos, mi querido Arnaldo, y te felicito de los guanajustenses con tu excelente portal, Zona Franca, ya es una marca, ya es tu marca, mi querido Arnaldo. Gracias, gracias. Acá en México, en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay amigos que me dicen, ah, con Arnaldo, si yo conocí a Arnaldo cuando era joven, cuando no tenía ni una cana. Sigue siendo, sigo siendo joven. Lo que me han afectado son las sustancias esas que dices. Entonces, debo decirte que tú tienes en exclusiva este comentario, que lo hago con mucho gusto para reconocer a todos estos mexicanos que sí están preocupados, igual que yo. Pues ahora lo deseable sería que se divulgara mucho. Pues vamos a hacer, mira, yo voy a buscar ahí a algunos amigos que tengo en la región, ahí en León, para ver si logramos hacer una presentación ahí, en León, ahí en el mismo León. Vamos a ver si consigo la forma de que nos ayuden, que nos den una oportunidad en alguna universidad para que podamos difundir esto y sobre todo llamar la atención de la autoridad local, porque aunque hablamos de COFEPRIS, eso no quiere decir que el Estado y los municipios no hagan nada. Ese es el tema, ese es el tema importante, porque todos, no, no, es que esto es federal, no, 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 huérame, el terreno nomás es uno, la tierra nomás es una. O sea, un predio, el que tú me digas, sí, es parte de un municipio, sí, es parte de un Estado, sí, y es parte de la nación, pero nomás hay un suelo, nomás es uno. Aunque tenga tres calificaciones, la división política y tu rollo ese de los tres niveles de gobierno, es una vacilada. Acuérdate que es una vacilada el de federaciones... Es algo arbitrario que lo hacemos para organizarnos, pero no porque la realidad se divide así, ¿no? No funciona, este sistema no funciona, la famosa coordinación interinstitucional, mi querido Arnoldo, no existe y cuando son de partidos diferentes no se hablan, imagínense, los funcionarios ni se pelan, ¿cómo ves? Y hay una escasísima inversión pública en estas instancias de control como las procuradurías ambientales, a duras penas pagan la nómina. Esa y nada es lo mismo, mira, yo, este señor arquitecto Juan Pablo de Mercado, ese señor no debería estar ahí, jamás, ¿sabes quién lo puso? Oliva. Y ahí sigue. Un proceso político de Oliva, hazme un favor. Bueno, y ahora Márquez es el gobernador y ahí sigue. Ahí sigue. Pero como son azules, es la familia azul, la familia feliz azul, porque ellos creen que están haciendo buen gobierno y la verdad es que en materia de residuos, en materia de basura, en materia de traguicidas, Guanajuato está mal, muy mal. Por eso digo, ahora que te tomes tu licuado, ya para terminar mi comentario, mi querido Juan Pablo, cuando te estés tomando tu licuado de fresa, estoy seguro que estás tomando estos venenos altamente tóxicos. Yo y todos los demás. Bueno. Ese es mi comentario el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Muy oportuno, muy puntual y además nos hace conocer una primicia. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. ambientalista Carlos Álvarez. Suas consecuencias.